Hola amigos, sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 53 y uff, esta vez a Chaos nos toca enfrentarnos a IBR, es creo que una alianza portuguesa o brasileña, bueno, hablan portugués y en esta ocasión nos toca el camino 2, equipo Shatra del Amor, Spider Punk y Profesor X, así amigos nos dejaron libre al Profesor X mal hecho y ustedes van a ver por qué, bueno, primera pelea teníamos que bajarnos a Clairvoyant, en este nodo se puede complicar porque cada vez que te anula alguna mejora te hace daño directo por eso es que vieron que cuando termino perdiendo yo mi destreza voy recibiendo daño y también el nodo del placebo, pero pues como mi Spider Punk era rango 3 les dije, voy a sobrevivir, no creo que haya ningún problema, tiro mi especial 2 amigos y pues listo, ahora si ya nada más esperar aquí, tirar mi golpe fuerte y se murió con la reliquia esa Clairvoyant, nada de que preocuparnos y ahora nos tocaba la segunda pelea en el camino 2, era Killmonger amigos y si, vamos con Shatra Shatra puede no ser la mejor opción, sobre todo porque tengo, como ustedes pueden ver ahí la maestría de debilidad, la de resonancia esto no se los recomiendo si ustedes pelean contra Killmonger porque le das bastante acopio de poder cada vez que se activa entonces no tienes en su totalidad todo el control de la pelea por, bueno, más que nada la acopio de poder de Killmonger pero no quería cambiarme maestrías porque no lo vi necesario entonces aquí es súper sencillo amigos, ya me han visto bajarme a Killmonger en otro nodo de intercepción donde consigo furia con Shatra y vean esto amigos, o sea, Shatra con potenciador místico más las habilidades propias de ella es otro nivel amigos, la verdad es increíble, sin duda alguna, cada vez que la uso, cada vez que me enamoro más de Shatra es increíble, puede controlar bastante bien el poder del enemigo, hace bastante daño y vean nada más a ese Killmonger rango 3, lo bajamos sin problema alguno chavos que buena pelea, y ahora nos tocaba el camino 5 en la segunda sección la pelea que más me preocupaba era esta amigos, era el Spider Punk porque no puedo interceptar básicamente con Profesor X porque me puede eludir el Spider Punk y me puede mandar al lobby entonces esta pelea era muy lenta, aparte de que yo cometí un gran error en esta pelea que ustedes van a ver a continuación, de hecho le puse velocidad rápida porque si no, aquí nos íbamos a tardar casi 4 minutos amigos bueno, mi estrategia era de que él se quedara sin poder aquí tratar de tirar mi reliquia con el interceptada, pero no vino hacia mí entonces no conseguí la interceptada con la reliquia decidí tirar mi especial 3 y aquí es nada más cuestión de mantener las eficiencias no corró hacia mí el Spider Punk B todas las veces que tiré el especial jamás vino hacia mí y al final no pude renovar mis eficiencias después de que se perdiera mi canalización por lo tanto terminé perdiendo esas 6 eficiencias que había conseguido aquí podía tirar yo el especial 2 y luego renovar lo que es las eficiencias pero dije, ¿sabes qué? no le juguemos arriesgadamente vamos directo al especial 3 de nuevo consigo mis 100 cargas y vuelvo a hacer la misma rotación les digo, al final esta pelea fue mi error obviamente por eso me demoré bastante y en parte igual el Spider Punk que no venía hacia mí, ¿vieron? o sea, tanto que me tenía que acercar yo con golpe medio correr hacia él para poder hacerle algo de daño con los especiales y bueno, aquí tiro mi especial 2 porque ya se iba a morir sí o sí y bueno, una pelea tranquila, decente, no fue mi favorita porque pues les digo, yo cometí el error de no jugarle bien y vean esto amigos, vean esta pelea se ve así oscura la pelea, hace falta parte de la pantalla y esto es un bug que pasa cuando utilizas a Profesor X y si no te sales de la pantalla o si no reinicias el juego por lo general pasa esto, que está oscuro una parte del juego hasta que de repente, pum, se quita, ¿vieron? que de repente se quitaba, después regresaba es un problema, ¿vieron? en la animación de los especiales se va y cuando termina la animación de los especiales regresa, ¿vieron? entonces, estaba yo pendiente de eso dije que esto no te distraiga porque sí puede ser un problema sobre todo cuando estás lejos se deja de ver mucho la visibilidad del personaje entonces hay que tener mucho cuidado si usan a Profesor X y luego van a utilizar a otro personaje porque les puede suceder esto, amigos no sé si es un bug que ya se haya reportado pero ya tiene rato que funciona así de esta manera entonces sí aquí no conseguí mi intercepción con el Spiderman entonces dije, ok, vamos a esperar pacientemente que gane su poder nos tire especial de todas maneras le estamos reduciendo el 50% de la copia de poder gracias a las anticuraciones pasivas y ahora sí, consigo la interceptada perfecto, tiro mi especial 2 y listo aquí fallo las dos primeras claves del minijuego pero aún así era suficiente para que se muriera el Destroyer sin problema alguno les digo, Spider-Punk jamás te vas a morir con él ahí tendrías que ser muy malo o te tendría que pasar algo muy malo para que mueras con Spider-Punk contra el Destroyer ahí bueno ahora, amigos nos tocaba bajarnos a Manfing otra pelea lenta por lo tanto le pusimos también bastante velocidad y ojo, amigos aquí en esta pelea estuve a punto de olvidarme de poner la prelucha de Shatra amigos estuve a nada se los juro ya luego lo pueden ver en el Slow Motion pero me acordé y dije ay, güey estuve a nada de no ponerle la prelucha y saben que la prelucha de Shatra te da inmunidad a veneno a los Spider-Mans entonces sí, sin la inmunidad obviamente me iba a terminar muriendo en esta pelea pero pues afortunadamente nos acordamos a tiempo y sí después de eso es una pelea sinceramente fácil, amigos esta pelea con Spider-Punk es súper fácil aunque hay que tener cuidado ¿por qué? porque pues es una pelea lenta por fortuna obviamente mi Spider-Punk es rango 3 por lo tanto el daño va a ser bueno y vean ha pasado 2 minutos en la pelea y ya lo tenemos abajo del 50% de vida pues sí yo estoy al 100% incluso me termino curando gracias a las demoliciones y vieron que ahí me terminé comiendo un golpe fuerte pero pues da igual o sea con las demoliciones me voy a terminar curando voy a conseguir furias pasivas aparte por gracias a la prelucha de cuando me intenta poner una desventaja de veneno y sí es una pelea súper tranquila amigos cada que conseguía yo mi especial 2 lo utilizaba siempre y cuando la protección estaba activa para que de esa manera consiguiera un poco más de daño y bueno ahora pasemos a la siguiente pelea amigos siguiente pelea era magneto rojo aprovechando que tenía yo la inmunidad a veneno dije vamos con Spider-Punk aquí activé potenciador de regeneración por si lo atacaba en el modo de incineración me iba a poder curar un poco de vida y mi estrategia era súper simple amigos interceptar ¿por qué? porque en este nodo recuerden el defensor hicimos un aturdimiento vieron que aquí hice un golpe débil lo esperé a que corriera hacia mí conseguí la interceptada y ahora sí el aturdimiento gracias al eludir eso te da una apertura para poder interceptar sin necesidad de arriesgarte entonces comenzamos bien ya tenemos dos cargas para mi mejora de anticuraciones que le podemos dejar para que no consiga tanto copio de poder y ahora sí vuelvo a interceptar le hago combos consigo las anticuraciones consigo las debilidades vulnerabilidades físicas gracias a las interceptadas que hacía con el spiderpunk y ahora es cuestión nada más de tirar el especial 2 amigos aquí me la suda vuelvo a interceptar tiro el especial 2 aunque haya el nodo de incineración pero por fortuna mía no me dejó ni uno solo amigos ni una sola desventaja y uy para que hable de la mufe me dejó 3 de la nada pero ya estaba a punto de morir ese magneto no soportó un especial 2 amigos el spiderpunk es increíble amigos quien iba a decir que yo iba a decir esto y ojo que se viene la mejora todavía le van a hacer un pequeño bufeo que bueno para que les digo contemos la última pelea amigos última pelea encantadora en el nodo de jefe así es aquí este nodo yo no suelo bajarme a la encantadora con profesor x la última vez que lo hice lo hice en el nodo de interceptar bueno no de derribo en el camino 5 es un nodo muy similar aquí pero no quería yo que me arrinconara tanto porque porque podía pasar eso entonces aquí me resistió el golpe fuerte yo tenía 63 cargas y aquí es donde viene el peligro amigos ok aquí es donde tengo que decidir tengo que quitarle las cargas tengo que hacer golpes fuertes para conseguir 100 cargas recuerden que para que profesor x funcione si o si tienes que hacer conseguir las 100 cargas entonces la derribo me deshago de todos sus encantamientos tiro mi especial 3 y aquí es donde ya se acabó la pelea amigos ok pero ojo yo tengo autolesión ventajosa en 3 puntos esto quiere decir que cada que yo utilice un especial voy a perder 10% de vida amigos y esto lo hice para obtener más daño con mi especial 2 y mi especial 3 se hizo un poco para atrás amigos y no le alcancé a dar con todo el especial 2 en esta ocasión si y vean nada más ese daño consigo de nueva cuenta mi especial 3 y ese es el chiste después de que tiras tu primer especial 3 tratar de conseguir el especial 2 y que el especial 2 le acierte todos los golpes y de esa manera vas a poder conseguir tu especial 3 de vuelta y aquí ya se acabó amigos vean esto boom viene hacia mi de nuevo si te curas no importa vean 9 eficiencias liquidado amigos por eso no deben dejar libre a profesor X porque a él no le importa prácticamente el nodo y bueno al final amigos terminamos ganando en nuestra mejor guerra que va de la temporada cometimos solamente 4 bajas 2 errores en el grupo 1 2 errores en el grupo 2 todas las bajas realmente fueron absurdas amigos se podían evitar completamente y nuestro grupo 3 se llevó el donut amigos 0 bajas el primer donut que conseguimos en lo que va de la temporada y se lo llevó el grupo 3 así que pues muchísimas felicidades y en general felicidades a mi alianza porque pues por el momento seguimos invictos amigos lo estamos haciendo increíblemente bien y pues por el momento como va la puntuación el leaderboard todavía aparecemos en platino 1 estamos a nada de subir a masters pero por la guerra que no cuenta quitando esos puntos de la guerra que no cuenta todas las alianzas nosotros estaríamos en segundo lugar ahorita estamos en el podio y con esta victoria probablemente ya estamos asegurados en top 10 perdón top 20 como mínimo y tal vez necesitamos una victoria más para cerrar el top 10 todo va perfecto amigos la verdad todo va perfecto esperemos y poder seguir con todas las victorias y pues bueno amigos esto ha sido todo por el video de guerra ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo hasta la próxima cuídense mucho bye bye